¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Frenaron en un semáforo, les apuntaron con un arma y les robaron la moto. Dos jóvenes fueron víctimas de la inseguridad cuando circulaban en ruta 7 a la altura de la calle de Maestri. Uno de los tres acusados fue detenido, los otros huyeron con el rodado. El pasado sábado 15 de abril, cerca de las 21.30 horas, dos vecinas del barrio Raffo sufrieron el robo de su moto cuando tres sujetos aprovecharon que éstas se detuvieron en un semáforo ubicado sobre la avenida Bernardo de Irigoyen. Ellas iban en sentido hacia el centro de General Rodríguez y fueron abordadas por estos ladrones que, a punta de pistola, las amenazaron para que lo liberen y se vayan. Según pudo averiguar la posta noticias, las mujeres vieron a los asaltantes cuando se detuvieron pero no les prestaron demasiada atención. Sin embargo, cuando estaban por retomar el camino ya tenían a dos de ellos encima amenazándolas con un arma. A pesar del temor por lo que sucedía, la dueña de la moto se negaba a entregarla por lo que el cómplice del que la apuntaba le habría indicado que si no se la daba, le pegara un tiro. Eso hizo que la acompañante, su prima, le dijera que deje prestar resistencia y diera finalmente la moto. Ambos delincuentes huyeron con el rodado rumbo a Moreno. Instantes más tarde, las dos chicas vieron al tercer implicado en el robo que huía hacia una parrilla ubicada en la zona. A los gritos pidieron ayuda y lo lograron atrapar en la esquina de Patricio Amitrueba. La policía llegó al lugar y lo pudo detener, a la espera de continuar con la investigación de los dos prófugos. Desvalijaron la casa de una familia en Barrio Güemes. El hecho ocurrió este martes 11 de abril en horas del mediodía, cuando nadie de los integrantes se encontraba presente. Vecinos habrían visto un vehículo que habría sido partícipe del robo. Una familia del Barrio Güemes sufrió un terrible asalto a su domicilio, ubicado en las calles Quijano y Washington. Bajo la modalidad escruche. Al menos dos delincuentes aprovecharon que no estaban en la casa para ingresar y llevarse todo cuanto pudieron. La posta noticias habló con Jorge, dueño de la propiedad, e indicó que tenía un albañil que trabajó hasta esto en mi casa. Mi hijo entró cerca de las 12.45, vio que faltaban las cosas y llamó a la madre. Ella salió con mi otro hijo 11 y 45 junto al albañil unos minutos antes. Cuando llega mi hijo más grande encontró la puerta golpeada y vio todo lo que faltaba. Fue todo en una hora, estaba la puerta forzada. Se estima que se llevaron una TV 43 pulgadas, un equipo de sonido, un secarropas, un ventilador, un motor de agua, una caja de herramientas, una termofusa, dos máquinas de cortar el pello, además de ropa y varios pares de zapatillas. Los vecinos vieron un auto estacionado frente a casa. No tenemos tejido todavía y observaron que había una persona en mi terreno frente a la ventana y otro lo esperaba en el vehículo, explicó el hombre. Y cerró con bronca. Cuando fui a hacer la denuncia nos dijeron que mañana, miércoles, iban a revisar las cámaras de los vecinos, pero todavía no vino nadie. Fui a hacerla en la comisaría segunda de las Malvinas, iban a venir a hacer peritajes, ver las huellas, pero ya ahora tocamos todo. No vinieron nunca. Les quiero agradecer por la enorme tarea que hacen. Ustedes saben, con algunas, y algunos nos conocemos desde hace mucho, pero mucho tiempo. Muy agradecida con el intendente, la verdad la pasamos de bien. Mucha gente hace reconocimiento a la labor que hace uno como vecino, que da la cara. Estamos disfrutando. Es algo que creo que todas se lo merecen. La idea es juntarnos, compartir, expresar las necesidades también, por qué no, y lógicamente a partir de eso ir mejorando las actividades que realizamos, ir mejorando la ayuda que cada una y cada uno de ustedes hacen en su país. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo han sobrepasado estos días en el Consejo? ¿Dónde comenzaron siendo bastante moviditos y después se fueron calmando con el paso de los días? Mirá, en principio lo hemos pasado bastante bien, no hemos tenido grandes sobresaltos. Fue un comienzo tranquilo, como vos decís, en cuanto a lo que es proyectos se refieren hoy al trabajo legislativo del Consejo. Después, obviamente, sí, es de público conocimiento que hubo algunas otras cuestiones, como la licencia de la Presidenta del Cuerpo y demás, en cuanto a lo que es el trabajo del Consejo Legislativo, como te digo, la verdad que fue un comienzo de año bastante tranquilo. Bien. Como referente de la coalición cívica dentro de Juntos, al menos no te leí o no pudimos charlar nosotros, ¿cuál era tu pensamiento en referencia al pedido de licencia de Evangilina Cabral? Mirá, la coalición cívica, y bueno, yo en particular, soy bastante coincidente con algunos de nuestros compañeros de bloque, por eso, bueno, yo particularmente pienso que, como primer, no sé cuál es el motivo real de la licencia, digamos, porque la licencia es de que fue por motivos extraordinarios, por lo tanto, es difícil saber si es una licencia que a mi criterio pueda estar o no justificada. En principio, yo sé la idea de que el Consejo Deliberante funciona una determinada cantidad de meses al año, y hay meses en los cuales no obsesiona, entonces, los momentos de hacer las cuestiones personales y demás, son los momentos en los cuales el Consejo Deliberante no obsesiona, ¿no es cierto? Porque nosotros, cuando hemos sido elegidos, y anteriormente nos postulamos, digamos, para una elección, asumimos el compromiso de representar a los vecinos de Mercedes en el Consejo, y eso se hace en las sesiones. Entonces, salvo caso de extrema fuerza mayor, hay que ir a las sesiones, digamos. Esa es un poco mi postura. Ya te digo, dado que no sé exactamente cuál es el real motivo de la licencia de la Presidente, no puedo emitir un juicio de valor, ¿no es cierto? Porque una cosa es que se ha tomado una licencia por un problema médico, y otra cosa muy diferente es tomarse una licencia a dos sesiones desde el inicio, para irse de vacaciones, digamos. Como eso no lo tengo claro, no puedo emitir un juicio de valor, ¿no es cierto? Martín, por favor, decime que no es cierto que no saben todavía por qué se tomó la licencia. Yo, digo, en mi caso en particular, yo realmente no sé fehacientemente cuál es el motivo de la licencia. Pero no charlan, ¿no tienen diálogo entre los concejales, compañeros de bloque? Sí, nosotros tenemos todo el diálogo, pero yo no tengo ninguna información fehaciente y oficial de cuál es la razón de la licencia. Ah, oficial, oficial. Después, habladurías hay un montón, obviamente, pero nosotros, digamos, uno tiene que ser serio en estas cosas. Entonces, yo, digamos, si no tengo recientemente el motivo de la licencia, no puedo hacer un juicio de valor. ¿Sabés o imaginás por qué se fue? ¿Cómo? ¿Sabés o imaginás por qué se fue? Sí, por supuesto que uno imagina, pero digamos... No, no, digo, pero lo han charlado entre los concejales, imagino que todos saben, nadie quiere decirlo, porque en definitiva es ella la que tiene que darlo a conocer. Exacto. Ah, listo, listo, listo. No, está, 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 está. No, 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 pero... Ahí se entiende más. Si no, me asustaba que no hablen entre ustedes. No, pero, Marcelo, te digo algo, te quiero aclarar algo. Más allá de que quien tiene que dar a conocer el motivo es ella, yo te digo, yo personalmente no tengo confirmación fehaciente de cuál es el motivo de la licencia. Eso te lo digo seriamente, sí. Hay un montón de cuestiones que se han dicho, digamos, pero ninguna que yo tenga confirmada como oficial, digamos. Claro, sí, 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 por eso. La oficialización la da ella, o la tiene como el PRO. Exacto, tal cual. Y a partir de esa oficialización uno podrá, en todo caso, hacer un juicio de valor al respecto. Claro, claro. Y ustedes van a pedir explicaciones o algo por el estilo, o no? Mirá, en mi caso en particular, sí, a mí me gustaría saber cuál es el motivo, porque realmente se habló mucho de esto, se ha dicho que, bueno, que está dentro de las atribuciones que se puede tomar un concejal, que es cierto que así es, pero yo creo que hay cosas que también van por el lado del compromiso, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que más allá que estén en el reglamento, uno en su compromiso las tiene que evaluar de otra forma, ¿cierto? Entonces, sí, a mí me gustaría saber realmente, ¿por qué? Porque, bueno, gracias a Dios en este caso no se dio, pero no es un concejal más el que se toma licencia, es justamente la persona que desbalancea las mayorías dentro del Consejo Deliberante, ¿no es cierto? Entonces, la licencia del presidente, justamente, deja a nuestro bloque en minoría. Sí, 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 claro. ¿No es cierto? Entonces, no es lo mismo que me tome yo la licencia en mi banca, ¿no es cierto? Que en todo caso, viene otro concejal y los números no cambian. Al irse el presidente del Consejo, sí hay un cambio en las mayorías. Entonces, a mi criterio no es lo mismo, digamos. ¿Por qué crees que actúa de esta manera, Vangelina? Porque es la segunda vez, justamente. Yo realmente no encuentro la justificación. Bueno, pues eso, mal podría contestarte dos, yo creo que habría que preguntárselo a ella. No lo sé, a mí me, te reitero, yo no soy un niño de la verdad, pero yo creo que de otra manera, digamos, creo que la forma de trabajar en equipo implica organizarse, planificarse, cubrirse en todo caso. Si realmente vos necesitás hacer una cuestión de esta, porque es de fuerza mayor o lo que sea, por lo menos ver la posibilidad de que quienes quedamos podamos defendernos de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Y no enterarnos por un WhatsApp, digamos, de eso. Sí, claro, pero más allá de eso, digo, hablo de lo que está sucediendo en el país, la situación de los argentinos, donde socialmente estamos muy mal, económicamente estamos peor, que la gente está podrida de las cosas que suceden. Recién estábamos charlando aquí en la mesa sobre, bueno, ya las cosas que pasan con la inseguridad y lo que pasa con el gobierno, ya todos lo sabemos. Pero cuando uno conoce las cosas que también pasan en la oposición, se sigue asustando. Por ejemplo, el ofrecimiento de Patricia Bullrich a José Luis Chilaver, el arquero paraguayo para que sea candidato en la matanza, por ejemplo. Estamos todos, están en pedo los políticos, están jugando para perder todos. Y este tipo de cosas asustan y a la gente, yo ya no sé qué es lo que puede llegar a pensar. Mirá, a ver, un poco yo en eso estoy de acuerdo. Creo que hay una cuestión de que, no te digo a nivel local, porque esto nos trasciende a nosotros, más arriba, yo la verdad que no. Sí, sí, metí a todos en la bolsa. ¿Qué motiva a, digamos, a los dirigentes que están por encima nuestro a hacer determinadas cosas? Supongo que esos motivos tendrán. Lo que sí te puedo decir es que muchas de esas cosas que hoy trascienden en la noticia y trascienden en los medios, que están muy lejos de las necesidades reales, como vos decías, que tiene la gente, que es la inseguridad, la inflación, la falta de trabajo, el hecho de no poder llegar a fin de mes, ¿no es cierto?, el precio de los alimentos, en fin. Un montón de problemáticas que tiene hoy el ciudadano que hacen que poco le interese hoy al ciudadano común, digamos, si las elecciones de Buenos Aires se desdoblan o no se desdoblan, o si Noticia Burris le ofrece o no a Chilaver la candidatura intendente de la Matanza. No le interesa... Por ahí en eso estamos tifiando, que estamos lejos de la necesidad de la gente. Claro, no le interesa puntualmente el tema, pero sí ven que los políticos están en la boludez. Bueno, ese es un poco el tema. Yo creo que tenemos que enfocarnos en lo que hoy necesita el ciudadano de a pie, digamos, y hablarle al ciudadano de a pie, ¿no es cierto?, y creo que para eso lo que va a hacer falta es dejar muchos egos y mezquindades de lado para ponerse de una vez de acuerdo y armar un proyecto en común, ¿no es cierto? Buenos Aires siempre te espera. Yo soy Juan Romano, es mi nombre, me dedico a la pintura, ya perdí la cuenta de cuándo, creo que por lo menos 45 años. Yo siempre tengo el contenido del desnudo, ¿no es cierto?, de trabajo y el paisaje, traté de congeniar a ambos, ¿no es cierto?, entonces las ninfas que nos hablan la mitología de esas deidades menores, ¿no es cierto?, que eran jóvenes, hermosas y divertidas y que tenían poderes, entre otros, de curar a los animales, a las plantas, a las flores y los árboles, casi nada, ¿no?, o sea que eran las defensoras de la naturaleza y que amaban a la naturaleza también. Y los paisajes, un poquitito, que son paisajes que yo hago no in situ del lugar, sino que son de recuerdo, ¿no?, de experiencias que he caminado. Yo vivo la gran parte de mi vida en el campo, ¿no es cierto?, se llama el pueblo Villa Ruiz, ahí me construí en el año 87 una casa, he plantado todos los árboles que tienen lugar, me encanta el tema de la naturaleza, meter las manos en la tierra, plantar un árbol, agarrar la pala, la carretilla, ¿no es cierto?, bueno, de ahí viene toda esta cosa de poder plasmar los paisajes, por ejemplo, ¿no es cierto?, porque siempre es un tipo muy contemplador. A mí me cautivó mucho cuando leí El arte del ocio, de Germán Gess, que hablaba que el ocio no era mala palabra, como uno de chiquito pensaba, sino que uno podía recurrir a ese momento que uno tiene, de que antiguamente se decía de observación, ir más allá ya sería la contemplación. Y los invito a que se den una vueltita y que les estoy muy agradecido, acá al municipio, a la gente, a las autoridades del museo, a todos y a los jilenses. La muestra va a ser hasta el 30 de abril. Les mando un abrazo grande y los espero. Que sirva este camino para unirnos más, que realmente podamos construir un jaure y un pueblo nuevo, un loreto, del cual estemos muy orgullosos. En Argentina implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias del país. El que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad que levante la mano. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Durante estos cuatro años, a pesar de todo lo que hemos atravesado, la pandemia, la dificultad de la Cuesta Arriba, hemos hecho más escuelas que nunca antes en la historia de Cristina Rodríguez. De nada sirve el discurso romántico. Si nosotros no hacemos cosas concretas, objetivas, reales, que le cambien la vida a los pibes. No hay ningún lugar mejor que sea la escuela. Y por eso tenemos que seguir trabajando. Nuestra gestión tiene un enorme compromiso. Nuestra gestión tiene un enorme compromiso. Nuestra gestión tiene un enorme compromiso. Va Buca, a ver, Perafán. Va, ¡Leonel Buca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Martín de Tucumán! Abrió el pie izquierdo. La colocó abajo. Suave al palo derecho. Engañó Buca a Perafán, que fue al otro lado. Y el ciruja se pone arriba en el córner. Ahora, tratando de meter a la visita contra su arco. El centro viene. ¡Está rechegada! ¡Gol! 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 ¡De Flandria, Gagliardi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Canario, el Tano! ¡Alejandro Gagliardi se elevó! ¡Impactó de cabeza! ¡Sale Marchio! ¡Buena pelota de Marchio para Murillo! ¡Liberado de marca, Murillo! ¡Gagliardi! ¡Escapa de bordón! ¡Bien! ¡Gagliardi en la izquierda! ¡Aplica el freno! ¡Mete el centro de derecha! ¡Puede estar en segundo! ¡Comachi! ¡La bajó perfecto! ¡Está! ¡Gol! ¡Zaymandi! ¡Gol! 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 ¡De Flandria, Lucas Zaymandi! ¡Gol! 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 el juego, naturalmente, no podía Ramos en la mitad de la cancha, tampoco Pineda la pelota que es cambiada de frente al sector derecho para que reciba en libertad Álvarez, quedó descompensado Luján por este sector, Álvarez que va en remate de zurda golazo gol gol del Deportivo Español 23 minutos había quedado mal parado Luján enganchó hacia adentro tuvo el remate para su mejor perfil, Juan Álvarez Ortopedia Bajara calle 16, número 693A casi esquina 29 nueva dirección, pero la misma atención desde 1977 40 años de labor consecutivo en Mercedes, Ortopedia Bajara calle 16, número 693A Ortopedia Bajara, teléfono 427-154 Magnánima te espera en calle 18, número 630 entre 25 y 27 tenemos para vos ropa informal y de fiesta gran variedad en pantalones jeans naana, sable y jeta pilotines, camperas y mucho más encontrarás el talle que necesites visita nuestro Facebook magnánima Mercedes tentate con las exquisiteces de la casa de Alicia el entusiasmo de siempre por hacer la mejor repostería artesanal calle 23 entre 18 y 20 teléfono 42 7070 crédito de la casa de Alicia y que es y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.